Hola, Hidraulikers. Hoy vamos a hablar de la presa de los Toranes en el río Mijares, provincia de Teruel, cuya demolición ha sido ordenada recientemente por el gobierno al no renovarse la concesión hidroeléctrica para la que fue construida. Esto no es nada extraño, ya que una presa abandonada únicamente presenta problemas ambientales y problemas de seguridad hacia las localidades situadas aguas abajo en caso de rotura de presa. Por ello, a lo largo y ancho del planeta se están demoliendo rutinariamente una elevada cantidad de presas y azudes obsoletos. Pero sucede que el canal asociado a la presa de los Toranes estaba suministrando agua a la denominada acequía del diablo, tal y como veremos enseguida. De manera que la demolición ha generado un fuerte rechazo en una parte de los habitantes de la zona, ya que la acequía ha quedado seca. Los partidarios de la demolición, por su parte, también desean que por la acequía del diablo vuelva a circular el agua, pero desligándola de la presa de los Toranes. Así que, sin ánimo de entrar en la polémica suscitada y con respeto a todas las posiciones, el problema técnico resultante es muy interesante desde el punto de vista de la hidráulica y esto es lo que vamos a analizar en este vídeo. Vamos a estudiar alternativas para dar servicio a la acequía del diablo una vez demolida la presa de los Toranes. ¡Vamos allá! Empecemos por el principio. Este sería el río Mijares en su estado natural. En los años 50 se construyó la presa de los Toranes para alimentar, a través de un canal, una central hidroeléctrica. De manera independiente se construyó la acequía del diablo, que posibilitó determinados usos, principalmente de riego. Lo que sucedió es que hace ya un tiempo se produjeron algunos derrumbes que inutilizaron la acequía del diablo, de manera que se habilitó una toma en precario desde el canal hidroeléctrico para poder seguir regando desde la acequía del diablo. Y así se estuvo funcionando durante muchos años. Pero, recientemente, al no renovarse la concesión hidroeléctrica, el canal hidroeléctrico ha cerrado sus compuertas y la presa debe ser demolida. El dibujo entonces representa la situación actual. La acequía del diablo se encuentra fuera de servicio porque no tiene ninguna forma de abastecerse de agua. Bien, una vez planteado y esquematizado el problema, vamos a ver qué alternativas de suministro podemos encontrar a la presa de los Toranes. Una primera familia de soluciones pasaría por seguir utilizando el canal hidroeléctrico, aunque la presa haya sido demolida. Por ejemplo, se podría realizar un pequeño tramo de canal desde la zona de la cola del embalse hasta el nacimiento del canal actual. O bien, dado el pequeño caudal necesario en la acequía del diablo, en comparación con la elevada capacidad de transporte del canal hidroeléctrico, también se podría tender una pequeña tubería por el interior del canal para evitar fugas por infiltración en el lecho. Esta tubería debería captar el agua igualmente en la zona de la cola del embalse de los Toranes para poder disponer de la altura piezométrica suficiente. También se podría disponer un pequeño bombeo para alimentar el canal hidroeléctrico en lámina libre o para alimentar la tubería mencionada que iría por dentro del canal. La segunda familia de soluciones pasaría por recuperar, de algún modo, el servicio original desde la acequía del diablo. Lo más evidente sería arreglar y rehabilitar la acequía. Otra posibilidad sería sifonar el tramo derrumbado. El agua circularía por la acequía en lámina libre, pero en la zona del derrumbe circularía a presión en el interior de una tubería dispuesta a modo de bypass. Esto es lo que denominamos un sifón donde el agua perdería cota, pero la recuperaría a continuación de manera natural. Este sifón no tiene por qué respetar el trazado de la acequía. Podría ser más cómodo que descienda todo lo necesario, incluso hasta el lecho del río, para luego ascender. Insistimos en que el agua recorrería el sifón por sí misma, sin bombeos. En eso consiste un sifón. También se podría entumar la acequía completamente respetando su trazado, tal vez esquivando el derrumbe, o sin respetar en absoluto el trazado de la acequía, porque una vez entubada el agua, el trazado puede ser cualquiera, siempre que no supere la cota del punto de captación. Por ejemplo, la tubería podría ir junto al lecho del río para ascender en la parte final. Una vez más, el agua fluiría naturalmente por una tubería dispuesta de esta manera. No sería necesario ningún sistema de bombeo. Y hablando de bombeos, la tercera y última familia de alternativas pasaría ahora sí por bombear el agua desde el río hasta una zona habilitada de la acequía del diablo. El sistema de bombeo podría ser teóricamente de diversos tipos, desde los convencionales bombeos eléctricos o con bombas de gasolina, hasta bombeos ecológicos como el solar, el eólico solar o, ya casi en plan experimental, los sistemas de autobombeo como la bomba de ariete, la bomba de bobina, la bomba de espiral o la turbobomba. Para ahorrar costes, este bombeo se podría realizar lo más aguas arriba posible para minimizar la altura de bombeo. Bueno, lógicamente, cada una de estas alternativas presenta inconvenientes y costes, pero esperamos que alguna de ellas u otras que no se nos hayan podido ocurrir puedan permitir restaurar lo antes posible el servicio en la acequía del diablo.